Florida Golf Oh, perfecto, perfecto, Darío, chao, Darío, buenas tardes, perfecto Confirmo Japón y Caragua 6-5, Charlie, América, Indiapur 3, Quebec, Florida, Golf Está todo perfecto, buen fin de... mi nombre es Fidel, mi nombre es Fidel, la ciudad de Castro Fidel, Fox India, Delta Ecolima, estoy en la costa norte de la Hispana Ibiapur 3, Quebec, Florida, Guatemala, 73, chao, Darío